bueno mi gente me encuentro aquí en herrera con una hermosa dama les presento a la mayor queen la madre de la menor queen como te está bien gracias a dios qué bueno qué bueno usted tiene un flow que dios la bendiga mire pero la mamá de la menor queen es jovencita señores miren miren qué flow hablamos del tema del primer tema que tú lanzaste sí háblame de eso como te surge siempre de chamatina siempre me gustó bailar yo la bailarina y también lo quise hacer así me salió así te salió así espontáneo o sea que no fue que la hija suya la motivó hola 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 le dijo que se pusiera a cantar no fue así y ahí se dio la vuelta viene colaboración entre ustedes o sea mucha gente esperaban que el tema fuera primero con ella así como hicieron otros artista con su madre pero en acción no fue así lanzaste el tema tuyo solo porque esperando el momento adecuado el momento adecuado todavía no es el momento vienen temas en otro tema en que un y otras cositas más pero ahora mismo no te puedo asegurar ya lo balance con la menor pero si está en plan si está en plan qué artista te inspiró a ti hay así ahora hace muchos años que te guste como artista que tú hayas pensado yo voy a ser artista me inspiré por fulano o por fulana sea local o internacional bueno siempre mi artista favorita fue selena selena si y quien más también sacaria ferreira sacaria ferreira siempre me daban esa inspiración y eso han sido las artistas más que me han llamado la atención que bueno que bueno está un poco nerviosa señores pero esta es tu primera entrevista verdad su segunda su segunda ok le veo que usted está un poquito nerviosa mira hay muchos comentarios en las redes sociales cuando publicamos que tú iba a ser artista hubieron muchos fanáticos que unos te apoyan y otros no que tiene que decirle a los que te apoyan y a los que no te apoyan bueno a los que no me apoyan le voy a demostrar que sí puedo y a los que me apoyan le doy gracias por confiar en mí le da gracias por confiar en ti por ejemplo hubo un artista urbano que ya opinó de ti tú no lo sabes cuál el artista el mega le realizamos un interview que salió recientemente hace como dos horas que está en otro canal de youtube y él dijo yo le pregunté sobre las madres que incursiona en el artista y me dice que son unas charlatanas que esto tiene que decir el artista el mega sobre eso bueno yo me siento joven soy joven y puedo seguir adelante y lo puedo lograr y lo puede lograr claro que sí lo voy a lograr lo vas a lograr sí dónde te perfila de aquí a cinco años al nivel de qué artista te perfila tú cómo o sea tú dices wow yo quiero ser como fulana yo pienso que en tantos años voy a ser como fulana estoy pensando papá estás pensando cómo sí como quien como carol carol g sí eres fanática de carol g me encanta y tú sabes que a carol g le gusta ver eso de que las mujeres le den amor le den cariño enviarle un mensaje a carol g eres una persona de buenos sentimientos eres muy linda te ves muy natural sigue así que así vas a seguir llegando más lejos eres muy gracioso wow hermosas palabras de parte de la mayor queen te vimos que manda tu rafagazo en tu tema se están diciendo como que tú viene en guerra con la mamá de dillon baby incluso ella reaccionó cuando la publicamos en nuestro portal y dijo de que ella es la inspiración y es la mamá de todas ustedes bueno mi amor que te digo tuve esta esto fue parte de que yo quise tirar este tema porque lo vi muy mal ese comentario que no crea que sea verdad eso que ella dijo seguro sonido porque no se ve que sea una persona mala pero le voy a demostrar que la dura soy yo la dura eres tu viene una tiradera completa porque ella te va a tirar tu le tiraste sus cositas en el tema y ella te va a tirar ella viene a demostrar ella no me van a tirar muchas mas muchas mas porque también tengo una tiradera durisima para guanda yo espero que ella te prepara porque yo te prepara también viene viene con una tiradera para guanda la mamá de yaylin claro porque? porque eso es el champón es como una guanaba en el flotá es una guanaba en el flotá no me entiendes si tu sabes que tu tienes un parecido doña guanda en la cara eso dicen pero no se te lo han dicho si mucha gente lo dice ella es muy bonita es muy bonita si muy linda y tu? preciosa mas? mas mas cuando sale la tiradera para ella? bueno no sabes? viene por ahi? esta cerca esta cerca porque tirarle en vez de buscar un acercamiento? quiero hacerlo asi primero quieres hacerlo asi primero? si wow tu sabes que hay muchos artistas que tambien no te la van a dar muchos van a opinar en contra por ejemplo chado blog estuvo diciendo recientemente que donde una madre de un artista urbano se trepa a cantar el no canta que le diria tu chado blog? egoista como? egoista porque? porque cada quien elige lo que quiere ser independientemente que no tenga sus hijos somos personas con deseo de superarnos tambien claro no compararnos jamas nunca es como que la menor queen es la menor queen es la menor queen yo nunca me voy a poner decay yo nada osea que lo que hace pero si me gusta algo lo tengo que hacer osea que lo que hace cuando comparandose con sus hijas esta mal? bueno si se compara con su hija esta mal bueno problema tu sabes que se dice que ella esta enemiga de las hijas y se dice que ella esta haciendo competencia porque en tu caso tu estas bien con tu hija ella no esta bien con sus hijas actualmente bueno que te digo me encanta estar bien con mi hija porque eso es algo muy importante ¿me entiendes? eso es algo insolito pero no se ve bien que ellas se esten llevando mar y eso porque el amor de madre ni por el dinero ni por nada en el mundo ni por la fama se debe depender porque una relación entre familia entre hijos es muy importante con una buena salud mental wow muy profundo lo que tu dijiste ahí gracias muy profundo y según voy hablando contigo veo que tu eres una persona preparada de que no es tal vez el personaje que tu estas pintando en las redes osea porque vimos un video que tu bailes y de todo vas a bailar tu tambien claro voy a bailar porque yo era bailarina tu era bailarina de joven claro que si tengo anuncios ¿tienes anuncios con quien? tengo anuncios en la politica en la politica con papá osea que ya tu esto del espectáculo del ámbito artístico siempre te ha gustado que tu no te estas disque por enganchando disque por sonido no no es por sonido siempre tu lo has tenido dentro de ti siempre todo el tiempo desde niño yo he estado bailando en anuncios y todo eso gracias mucho tu rapero favorito de república dominicana me la puse en ella ¿quien? me la puse en ella ¿quien? me la puse en ella te la puse en china te la puse en china o por sonido nada tu puedes decir tu favorito quien te la sube en su música rapeando bien la pelver la pelver si te la sube mucho la pelver subía ellos van ellos vienen ellos vienen ellos van ay mi madre ¿te gusta mucho el disco? si esta duro ¿te gustaría colaborar con ella? claro que si es una niña buena luchadora si te ponen en la bandeja colaborar con la pelver ¿con cuál te vas? me voy con la pelver ¿por qué? porque a ella la han despreciado mucho yo veo mucho talento en ella y es una persona que le gusta trabajar y ha logrado su sueño y me gustan la gente así que tiene para adelante wow la menosprecian mucho a ella la han menospreciado mucho debido a que ella se ha apagado y lo ha logrado wow tu sabes que tengo que preguntarte sobre tu hija porque seguro los fanáticos si tu le hiciste la interview y no le preguntaste tu me dices que tu relación esta bien ahora sí gracias ¿cómo está la menor Queen actualmente? ahora está bien la veo súper bien tranquila con deseo de superarse yo la apoyo y la voy a seguir apoyando y confío en ella tu sabes por qué te lo digo porque hubo un momento de desesperación que la joven se expresó vía las redes sociales y expresaba su frustración que pasaba en el momento como cualquier persona en los likes que hacía entonces en el momento ella decía como que quería tentar contra su vida y personas se preocuparon pero ya gracias a Dios esa mentalidad no está ahí ella está en otra etapa yo siempre he confiado en Dios y nunca he tenido miedo de que ella va a hacer algo negativo sí porque soy muy creyente en Dios y yo bajo eso esas cosas que pasan a diario es algo normal en cualquier joven sí tan jovencita así tan famosa y todo eso tan linda con problemas como todos los demás pero la veo a ella demasiado tranquila y nunca he tenido miedo porque confía en Dios que ella nunca va a hacer algo o sea te hago la pregunta porque el público va a querer saber porque la vemos a ella tranquila y ahora salió pa' que está puesta para su música y el público dice que habrá pasado con la menor Queen y es bueno que tú que eres su madre aclarará en el estado que ella está hoy en día para que así el público entienda de que tiene que apoyarla con su música sí ella es una niña muy talentosa y es una niña de verdad con un corazón tremendo dulce se ve media fuerte así cosas pero esa niña es un corazón bello grande wow que lindo quiero que me la apoyen porque ella aporta mucho de su parte y si tú me preguntas a mí cuánto yo le doy a mi hija de uno a un cien yo le doy el cien porque gracias a Dios primeramente a Dios a los fuckers que me la ayudó demasiado qué bueno qué bueno y a su manager te agradezco en el año porque mi hija ha cambiado al cien al cien o sea que ahora podemos esperar una menor Queen súper renovada con muchos con muchas miras hacia ser internacional en la música a ser no es internacional es internacional claro es verdad que ella tiene un novio americano bueno bueno señores bueno cuando sale el tema la tiradera puede ser tú me dijiste que no se ve bien pero bueno que le diga al público el jueves para que el público sepa tú me entiendes el jueves cuando viene con música comercial que no sea tiradera pronto eso lo tengo en que quiero sacar una música romántica una música romántica sí o sea que tú vienes a demostrar que tú tienes talento real que no solamente dices que tú están en un dembow así mi amor sí porque si tú eres fanática de Selena como me dice me imagino que tú lleves eso en la vena ya lo sabe bueno bueno mayor Queen te doy la gracia por esta pequeña intervención dije no yo tengo que frenar a conocerla allá a su bloca herrera miren señores estamos por aquí estamos en un parque y aquí vinimos a hacerle el interview a ella yo quiero que tú le des saludos a tu gente y que lo inviten a que vayan a tu canal de youtube que te veo muy activo y que te sigan en instagram también le agradezco mucho a mi gente que me ha apoyado síganme en instagram la mayor Queen y en TikTok ahí lo estoy muchas gracias y bendiciones gracias